Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. 5 de junio, patria independiente. ¡Arriba! 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 Secretario Nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, Hipólito Abreu, el Movimiento Revolucionario, Dupamaro, Gember Piña, Nuevo Camino Revolucionario, Durga Ochoa, Unidad Popular Venezolano, Carolis Pérez, Secretaria del Consejo Patriótico de Partidos. Además saludamos a los movimientos campesinos, afrodescendientes, indígenas, a la milicia, a las mujeres, a organizaciones de trabajadoras y trabajadoras, a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los deportistas y trabajadores de la Asamblea Nacional. Hoy teníamos, lamentamos que la lluvia no lo haya permitido, pero teníamos como invitados especiales a la Fundación Musical Simón Bolívar, a Eduardo Méndez, Director Ejecutivo, Richard Miller, Director Musical del Brom, porque iban a hacer una presentación de unos compañeros que vienen de Estados Unidos, del Brom, conjuntamente con nuestro sistema de orquesta. Lisa Austria, Directora Ejecutiva del Brom, Juan Pedro Uzcati, Comisionado de la Fundación, la niña Lee Farcier, la niña Natalí Cruz del Brom también, el niño Kevin Ventura, vienen del Brom, el niño Jonathan Almarza del Brom. Bienvenidas y bienvenidas a la patria de Bolívar y del Comandante Hugo Chávez. Ciudadano Secretario, sirve a hacer lectura al objeto y orden del día, por favor. Projeto de la sesión, sesión solemne con motivo de celebrarse el ducentésimo cuarto aniversario de la firma del Acta de Declaración de Independencia de Venezuela, fecha en la cual reiteramos el compromiso con el legado de nuestro Comandante Supremo y Eterno Líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Tríaz, y del Comandante en Jefe de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros. Orden del día, primero la lectura del acta solemne de la Declaración de Independencia de Venezuela del día 5 de julio de 1811, por parte del diputado Fernando Soto Rojas. Y segundo, el discurso de orden a cargo del profesor Aristóbulo Isturi, gobernador del Estado Anzuategui y constituyente. Es todo, compatriota Presidente. Muchas gracias, señor secretario. Reitero pues, desde aquí, desde esta asamblea, nuestro saludo a los presentes y saludo a todo el pueblo de Venezuela, su hogar en sus casas, y recordar hoy día, 5 de julio, 28 meses de la partida física de nuestro querido Comandante Hugo Chávez Frías. Cada día, sembrado más en el alma y en el corazón de cada uno de nosotros. Cada día convirtiéndose en el faro, en el guía, en el lucero para la revolución bolivariana. Nos sentimos en verdad que hoy coincida, 5 de julio, con el 5, 28, mes número 28 de la desaparición física. Es como llevar adelante toda esa nostalgia, ¿no?, de Chávez, el Comandante Chávez en los próceres, en cada acto, con nuestra querida Fuerza Armada, y eso nos obliga más a aumentar nuestro compromiso con la patria, con la defensa de la soberanía y con la defensa de la independencia venezolana. A nuestra Fuerza Armada, hoy, nuestro saludo a todos los soldados y soldadas de la patria. Y hoy, como nunca, se siente esa unidad de la Fuerza Armada con nuestro pueblo, una unión cívico-militar que a algunos les disgusta, pero que es una realidad total y absoluta para el bien de la patria. Nosotros queremos comenzar esta sesión con el compañero Fernando Soto Rojas, un signe diputado de esta Asamblea Nacional, de los combatientes eternos de toda la vida, de toda la vida. Y le hemos pedido que él sea el que lea el acta solemne de declaración de independencia en nombre de todos los diputados y las diputadas. Estamos seguros que estamos rindiéndole un homenaje a un extraordinario combatiente como el camarada Fernando Soto Rojas. Querido compañero, por favor. Gracias. 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 Buenas tardes, compatriotas. Buenas tardes, presidente Marudo, camarada y amigo de siempre, joven oficial Yodau Cabello, camarada Tare Williams, lo conocimos desde que tenía 15 años, la presidenta Gladys Gutiérrez y la siempre camarada que nos lleva siempre en el combate, desde el CNG Tibisay Nuzayna. Saludos. Los camaradas diputados y diputadas que hemos trabajado duro durante estos cuatro años y medio, ya nos queda poco. Y al cuerpo de representantes de los estados con los que tenemos excelentes relaciones. Pueblo virtuoso de Venezuela. La verdad que es un gran honor leer esta acta solemne de independencia. En esta acta están principios y valores que tienen vigencia como ayer y como hoy más que nunca. A 204 años, del 5 de julio de 1811, las circunstancias históricas de Venezuela son distintas porque nos hemos apropiado de alguna manera con la doctrina bolivariana, tenemos la revolución bolivariana, el legado del comandante Chávez y ahora bajo el mando del presidente Nicolás Maduro, donde nuestro pueblo ha tomado la iniciativa política, diplomática, militar y basa en unidad cívico-militar y así nos remuestran los recientes acontecimientos de la cumbre de Panamá y antes con la recreación de la firma contra el decreto ejecutivo del presidente Obama. Obama, después de la guerra de la independencia, la direccionalidad política la tomó una clase claudicante desde 1830 a 1998. Pero las circunstancias de hoy son favorables en lo fundamental, no exento de limitaciones y dificultades. De suerte que el acto de hoy no es un ritualismo más, sino la reafirmación del hilo histórico popular, de la lucha por la libertad y la independencia, procede entonces de inmediato a cumplir con el acto protocolar de la lectura. Acta solemne de independencia, en nombre de Dios todopoderoso, nosotros los representantes de las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Marinas, Vargas, Vérida, Vérida, Barcelona y Trujillo, que conforman la Confederación Americana de Venezuela y el continente medidional, reunidos en Congreso y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocupación del trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento. Queremos, antes de usar de los derechos de que nos tuvo privado la fuerza por más de tres siglos y no ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos, patentizar al universo las razones que han emanado de estos acontecimientos y autorizar el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía. No queremos, sin embargo, empezar alegando los derechos que tiene todo país conquistado para recuperar su estado de propiedad e independencia. Olvidamos generosamente la larga serie de males, agravios y privaciones que el derecho funesto de conquista ha causado indistintamente a todos los descendientes, los descubridores, conquistadores y pobladores de estos países. hechos de peor condición por la misma razón que debía favorecerlo y corriendo un velo sobre los 300 años de dominación española en América, sólo presentaremos los hechos auténticos y notorios que han debido deprender y han deprendido de derecho a un mundo de otro en el trastorno, desorden y conquista que tiene ya disuerta la nación española. Este desorden ha aumentado los males de la América y utilizándole los recursos y reclamaciones y autorizando la impunidad de los gobernantes de España para insultar y oprimir esta parte de la nación, dejándola sin el amparo y garantía de las leyes. Es contrario al orden, imposible al gobierno de España y funesto a la América, el que teniendo ésta un territorio infinitamente más extenso y una población incomparablemente más numerosa dependa y esté sujeto a un ángulo del continente europeo. Las celosas, las sesiones y adicaciones de Bayona, la jornada del Escorial y de Aranjuez y las órdenes del lugar teniente Duque de Berl a la América debieron poner en uso de los derechos que hasta entonces habían sacrificado los americanos a la unidad e integridad de la nación española. Venezuela, antes que nadie, reconoció y conservó generosamente esa integridad por no abandonar la causa de su hermano mientras tuvo la menor apariencia de salvación. La América volvió a existir de nuevo desde que pudo y debió tomar a su cargo su suerte y conservación como la España pudo reconocer o no los derechos de un rey que había apreciado más su existencia que la dignidad de la nación que gobernaba. Cuántos volvores concurrieron a las inválidas estipulaciones de Bayona abandonando el territorio español contra la voluntad de los pueblos. Faltaron, despreciaron y hoyaron el deber sagrado que contrajeron con los españoles de ambos mundos cuando su sangre y sus tesoros lo colocaron en el trono a despecho de la casa de Austria por esta conducta quedaron inábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre a quien entregaron como un rebaño de esclavos. Los intrusos gobiernos que se arrogan la representación nacional aprovecharon pérfidamente las disposiciones que la buena fe, la distancia, la opresión y la ignorancia daban a los americanos contra la nueva dinactía que se introdujo en España por la fuerza y contra sus mismos principios sostuvieron entre nosotros la ilusión a favor de Fernando para devorarnos y vejarnos impunemente cuando más nos prometían la libertad, la igualdad, la fraternidad en discursos pomposos y frases estudiadas para encubrir el lazo de una representación amañada, inútil y degradante. Luego que se disolvieron, sustituyeron y destruyeron entre las varias formas de gobierno de España y que la ley imperiosa de la necesidad dictó a Venezuela que el conservase a sí mismo para ventilar y conservar los derechos de su rey y ofrecer un asilo a sus hermanos de Europa contra los males que los amenazaban se desconoció toda anterior conducta, se variaron los principios y se llamó insurrección, perfidia e ingratitud a los mismos que sirvió de norma a los gobiernos de España porque ya se les cerraba la puerta al monopolio de administración que querían perpetuar al nombre de un rey imaginario. A pesar de nuestras protestas, de nuestra moderación, de nuestra generosidad y de la inviolabilidad de nuestros principios contra la voluntad de nuestros hermanos de Europa se nos declara en estado de rebelión, se nos subloquea, se nos hostiliza se nos envían a gente a motinarnos unos contra otros y se procura desacreditarnos entre todas las naciones del mundo implorando su auxilio para deprimirnos sin hacer el menor aprecio de nuestras razones sin presentarlas al imparcial juicio del mundo y sin otros jueces que nuestros enemigos se nos condena una dolorosa incomunicación con nuestros hermanos y para añadir el desprecio a la calumnia se nos nombran apoderados contra nuestra expresa voluntad para que sus cortes despongan arbitrariamente de nuestros intereses bajo el influjo y la fuerza de nuestros enemigos para sofacar y anonadar los efectos de nuestra representación cuando se vieron obligados a concedérnoslas nos sometieron a una tarifa mezquina y disminuta y sujetaron a la voz pasiva de los ayuntamientos desgraciados por el despotismo de los gobernantes las formas de la elección lo que era un insulto a nuestra sencillez y buena fe más bien que una consideración a nuestra incontestable importancia política sordos siempre a los gritos de nuestra justicia han procurado los gobiernos de España desacreditar todos nuestros esfuerzos declarando criminales y sellando con la infamia el cadarzo y la confiscación todas las tentativas que en diversas épocas han hecho algunos americanos para la felicidad de su país como lo fue la que últimamente dictó la propia seguridad para no ser envueltos en el desorden que presentíamos y conducidos a la horrorosa suerte que vamos ya a apartar de nosotros para siempre con esta atroz política han logrado hacer a nuestros hermanos insensibles a nuestra desgracia almarlos contra nosotros borrar de ellos las dulces expresiones de la amistad y de la consanguinidad y convertir en un enemigo una parte de nuestra gran familia cuando nosotros fieles a nuestra promesa sacrificamos nuestra seguridad y dignidad civil por no abandonar los derechos que generosamente conservábamos a Fernando de Bolvón hemos visto que en las relaciones de la fuerza que nos ligaban con el emperador de los franceses han añadido los vínculos de sangre y amistad por lo que hasta los gobiernos de España han declarado ya su resolución de no reconocerlo sino condicionalmente en esta dolorosa alternativa hemos permanecido tres años en una indecisión y ambigüedad política tan furesta y peligrosa que ella solo bastaría autorizar la relación que la fe de nuestra promesa y los vínculos de la fraternidad nos habían hecho diferir hasta que la necesidad nos ha obligado a ir más allá de los que nos propusimos impedidos por la conducta hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España que nos ha relevado del juramento condicional con que hemos sido llamados a la augusta representación que ejercemos más nosotros que no gloriamos de fundar nuestro proceder en mejores principios y que no queremos establecer nuestra felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes miramos y declaramos como amigos nuestros compañeros de nuestra suerte y partícipes de nuestra felicidad a los que unidos con nosotros por los vínculos de la sangre la lengua y la religión han sufrido los mismos males en el anterior orden siempre que reconociendo nuestra absoluta independencia de él y de toda otra dominación extraña nos ayuden a sustentar con sus vidas su fortuna y su opinión declarándolos y reconociéndolos entre paréntesis del acta como a todas las demás naciones cierra el paréntesis en guerra enemigos y en paz amigos hermanos y compatriotas en atención a todas estas sólidas públicas e inconstitables razones de política que tanto persuaden de necesidad de recobrar la dignidad natural que el orden de los sucesos nos ha restituido en uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto convenio o asociación que nos llenen los fines para los que fueron instituidos los gobernantes creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España y que como todos los pueblos del mundo estamos libres y autorizados para no despreciar de otra autoridad que a la nuestra y tomar entre las potencias de la tierra el puesto igual a que el ser supremo y la naturaleza nos asigna ya que nos llama la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad sin embargo de que conocemos las dificultades que trae consigo y las obligaciones que nos imponen el rango que vamos a ocupar en el orden político del mundo y la influencia poderosa de las formas y habitudes a que hemos estado a nuestro pesar acostumbrados también conocemos que la vergonzosa subición a ella cuando podemos sacudirlas sería más ignominioso para nosotros y más funesto para nuestra posteridad que nuestra larga y penosa servidumbre y que ella de nuestro indispensable deber proveer a nuestra conservación seguridad y felicidad variando esencialmente toda la forma de nuestra anterior constitución por tanto creyendo con todas estas razones satisfecho el respeto que debemos a las opiniones del género humano y a la dignidad de las demás naciones en cuyo número vamos a entrar y con cuya circunstancia y amistad contamos nosotros los representantes de las provincias jurídicas de Venezuela poniendo por testigo el ser supremo de la justicia de nuestro proceder y de la rectitud de nuestras intenciones imploramos sus divinos y celestiales auxilios y ratificándole en el momento que nacemos a la dignidad que su providencia nos restituye el deseo de vivir y morir libre creyendo y defendiendo la santa católica y apostólica religión de Jesucristo como el primero de nuestros rebeles nosotros pues a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela declaramos sorreglemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser desde hoy más de hecho y de derecho estados libres soberanos e independientes que suscríbete a la próxima Sigo leyendo esta contundente y sabrosa declaración y que tan absuerto de toda su visión y dependencia de la corona de España o de lo que se dicen o se digieren sus apoderados o representantes y que como tal Estado Libre e Independiente tiene el pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas, arreglar tratados de comercio, límites y navegación y hacer ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes y para hacer válida, firme y subsistente esta nuestra solemne declaración damos y empeñamos mutuamente unas provincias a otras, nuestras vidas, nuestra fortuna y el sagrado de nuestro honor nacional dado en el Palacio Federal de Caracas, firmada de nuestra mano, sellada con el gran sello provisional de la Confederación y redactada por el Secretario del Congreso a cinco días del mes de julio del año de 1811 primero de nuestra independencia, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, presidente, el primer presidente que tuvimos y representado, diputado de Nutria, Luis Ignacio Mendoza, vicepresidente diputado de la Villa de los Obispos por la provincia de Caracas, Isidoro Antonio López Méndez diputado de la capital, Fernando del Toro diputado de Caracas, Martín Tobal Ponte diputado de Valencia, Juan Germán Rocho, mi paisano del huálico diputado por la Villa del Calabozo, Felipe F. Paul diputado de San Sebastián, José Ángel Álamo diputado de Arquisimeto, Francisco Javier de Ustari diputado de San Sebastián, N.D. Castro diputado de Caracas, Francisco Hernández diputado de San Carlos, Fernando de Peñalbel diputado de Valencia, Gabriel Pérez de Pogola diputado de Ospino, Lillo de Clemente diputado de Caracas, Salvador Delgado diputado de Lirua, de Lirua y Aracuy el Marqués del Toro, diputado del Tocuyo, J.A. Díaz Argote hay una rúbrica aquí del eficiente secretario que dice, el diputado de la Villa de Cura por haber quedado impedido de firmar a causa de la herida que recibió de la jornada de Valencia el señor Gabriel de Ponte no pudo hacerlo al pasar el libro la presente acta y se echara las cosas para que quede bien clara las cosas diputado de San Felipe, José Vicente Hunda diputado de Guanare, Francisco Javier Llanes diputado de Araure, por la provincia de Cumaná Francisco Javier de Maíz diputado de la capital, José Gabriel de Alcalá diputado de la capital, Mariano de la Coba diputado del Torte, Juan Bermúdez diputado del Sur, Juan Nepoluceno Quintana diputado de Achaguas, Ignacio Fernández diputado de Barilla, José de Santa y Buzzi diputado de San Fernando, Ignacio Briseño con Z, lo escribieron aquí diputado de Pedraza, José Luis Cabrera diputado de Guadalito, Manuel Palacio Fajardo diputado de Vijagual, Ramón Ignacio Méndez diputado de Guadalito, por la provincia de Barcelona y aquí, Francisco de Miranda diputado... ¡Oye, Miranda! ¡Oye, Miranda! diputado del Pado Francisco Cortés diputado de San Diego, José María Ramírez diputado de Aragua, por la provincia de Margarita dice aquí, Manuel Plácido Maneiro diputado de Margarita, por la provincia de Beria Antonio Nicolás Briseño ese fue un tremendo patriota el autor del decreto de Guerra Puerta diputado de La Grita, por la provincia de Trujillo Juan Pablo Pacheco secretario Francisco Iznardi sea, y yo concluyo rápidamente con la última adopción que Dios permite, del comandante Chávez sea como sea con esto termino hoy tenemos patria que nadie se equivoque hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque hoy tenemos la patria más viva que nunca al viento de llama sagrada en fuego sagrado «¡Rbiroshal! La gradación lucha laogrega!» ¡Rbiroshal! La gradación lucha laogrega! ¡Rbiroshal! La gradación lucha laogrega! Muchísimas gracias al comandante Fernando Soto Rojas, comandante guerrillero, comandante de la patria, hermano inquebrantable. En esta sesión especial, voy a recordar a un compañero que nos dejó también recientemente, el vicepresidente de esta Asamblea Nacional, a Roberto Hernández, militante. Aplausos. No lo dejaron entrar en la tercera, lo metieron preso. Fue a defender al comandante Chávez por el amor a la patria. Estaba secuestrado cuando estaba secuestrado el comandante Chávez. Y Roberto Hernández se fue solito para el Fuerte Tiona. Se presentó a defender al comandante Chávez. Siguiente punto, señor secretario, por favor. Discurso de orden a cargo del profesor Aristóbulo Isturi Almeida, gobernador del estado de Anzuategui y constituyente. Es todo, presidente. Gracias. Ese un momentico ahí, señor orador, por favor. Aristóbulo, nuestro querido hermano, hermano mayor, Aristóbulo es hiperquinético. Yo quiero decir algo de Aristóbulo Isturi. ¿Puedo, camarada? Por favor. Todo lo que decía es bueno. Aristóbulo Isturi egresó en 1965 al Instituto Experimental de Formación Docente como maestro de educación primaria. En 1974, nadie esté sacando cuenta de la edad, por favor. En 1974 regresó del Instituto Pedagógico de Caracas con el título de profesor en especialidades historia y ciencias sociales. Siendo especialista en historia contemporánea, con más de 30 años al servicio de la docencia. Ha laborado en los diferentes niveles de la educación venezolana. Desde joven se incorpora a la lucha social, participando en las luchas estudiantiles y juveniles, siendo un activo dirigente estudiantil, tanto en la educación media como en la educación superior. En el campo de la docencia, logra una destacada actuación en la vida gremial y sindical del Magisterio. Fue presidente fundador del Sindicato Unitario del Magisterio Suma, del Distrito Federal y miembro fundador de FETRA Magisterio. Durante muchos años fue un activo dirigente nacional de la Federación Venezolana de Maestros y del Colegio de Profesores de Venezuela. Su activa participación en las luchas sociales y políticas lo ha llevado en distintas oportunidades a ser designado a encargos de representación popular. En dos oportunidades fue electo como concejal en el Consejo Municipal del Distrito Federal y como diputado del Congreso Nacional por el Distrito Federal. En este último formó parte de las comisiones permanentes de educación, política, interior y asuntos sociales, dedicando su atención a los temas educativos, a la defensa de los derechos humanos y a los intereses de los trabajadores. En diciembre de 1992 fue electo alcalde de Caracas, cargo que ocupó hasta el 2 de enero de 1996. También fue electo entre los representantes nacionales a la Asamblea Nacional Constituyente, donde luego fue designado segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ocupó igualmente la vicepresidencia para América Latina y el Caribe del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano SIDEU. Dada su experiencia como alcalde, el profesor Aristóbal Isturic profundizó en los temas referidos a la materia municipal y al desarrollo local, por lo cual realizó numerosos cursos sobre planificación estratégica, control de gestión de alcaldías y gobernaciones, evaluación de proyectos sociales, entre otros. Este cita de posgrado en especialización sobre planificación del desarrollo en el Centro de Estudios del Desarrollo SENDES de la Universidad Central de Venezuela, lo que hizo que se desempeñase como consultor para la generación de proyectos referidos, fundamentalmente en áreas de los gobiernos locales, realizando asesorías para algunas alcaldías y gobernaciones. Luego de su experiencia como mandatario local, entre sus productos más importantes se encuentra en el programa de televisión de análisis político denominado Blanco y Negro, que tuvo durante algún tiempo un espacio de confrontación política denominado Blanco y Negro. Englovisión, ¿eres correcto? Fue miembro de la Dirección Nacional del Partido Patria para Todos y una de sus actividades públicas más destacada fue Ministro de Educación de la República Bolivariana de Venezuela entre los años 2002 y 2007 y Coordinador del Gabinete de los Ministros del Área Social. Estuvo ahí en la fase más importante, que fue la de inicio de la gran misión Robinson. En su condición de Ministro de Educación participó en diversos seminarios, congresos y foros, tanto nacionales como internacionales. Durante el año 2002 asistió a la Cumbre Mundial a favor de la Infancia realizada en Nueva York, sede de la ONU en el mes de mayo. Participó además como conferencista en la Convención Momento Actual de Venezuela, realizada en Puerto Alegre, Brasil, en el mes de julio. Participó en la 12ª Conferencia Iberoamericana de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, realizada en Santo Domingo, en el mes de julio. En febrero de 2003 participó en el evento Pedagogía 2013, Encuentro por la Unidad de los Educadores, realizada en La Habana, Cuba. También fue presidente de la reunión anual de Ministros de Educación del Convenio Andrés Bello. Hombre siempre ligado a los medios de comunicación social, Aristóbulo Isturi llegó a conducir también al programa Dando y Dando con Tania Díaz. Y en tres tiempos por Vive Televisión. Es integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para el Distrito Capital y Vargas. Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para la región oriental del país que comprendía los estados Anzuategui, Sucre, Monagas y Nueva Esparta. Y actualmente es vicepresidente del PSUV para los estados Anzuategui y Nueva Esparta. Diputado electo de la Asamblea Nacional para el periodo 2011-2016 por el Distrito Capital en el Circuito 1, Parroquia Sucre, La Pastoria y El Jonquito. Responsabilidad que cesó cuando cumpliendo la orden del Comandante Supremo Hugo Chávez, emprendió la campaña victoriosa que lo llevó a ser electo gobernador del estado Anzuategui. Todo esto que hemos leído son cosas resaltantes, aspectos resaltantes en la vida de Aristóbulo, pero hay dos muy importantes que no están aquí. Primero, de esos dos es que además de todo eso es un gran patriota, un revolucionario ejemplar, ciudadano leal, hermano de la vida, consecuente como nadie, luchador infinito. Y el segundo, que no está aquí tampoco, pero que él se encontró con una mujer extraordinaria que lo ha acompañado durante toda su vida, que es Jan Nó. Allá está Jan Nó. Y ha estado con él en las buenas, en las malas y en todas. Las mujeres venezolanas siempre, siempre presentes. Yo le quiero pedir a nuestra compañera Blanca Ecao, al diputado William Ojeda, al diputado Valdo Vera, si son tan amables de acompañar al señor orador de orden en esta sesión especial, Aristóbulo Isturian. ¡Gracias! ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano integrante de la Junta Directiva y demás miembros, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Ayer queda un saludo especial a Diosdado Cabello y desde Anzuate y tenemos la misión, Diosdado, de ratificarte nuestra solidaridad ante tantos ataques, ante tanta infamia. Ciudadano representante del Poder Popular y Pueblo Bolivariano de Venezuela. Ciudadana Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y Defensor del Pueblo. Ciudadano Tivisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral y demás rectores, presente. Tivisay, igual. Las mujeres de Anzuate y principalmente, y todo el pueblo, me pidieron que te expresara toda la solidaridad. Ciudadana Cilia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo de la República y demás ministras y ministros. Excelentísimos señores embajadores, honorables, encargados de negocios, representantes de organismos internacionales de países amigos, acreditados ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Ciudadano Manuel Galindo Ballesteros, contralor general de la República. Ciudadanos miembros del alto mando militar. Ciudadanos gobernadores y gobernadoras de Estado. Concejales del municipio Bolivariano Libertador. Ciudadanos Juan Carlos Dugarte, jefe de gobierno del Distrito Capital. Ciudadanos Ángel Rodríguez, presidente del Parlamento Latinoamericano y demás diputados y diputadas que lo integran. Ciudadanos presidentes y directoras de institutos autónomos y empresas del Estado. Ciudadanos integrantes de la dirección nacional y regional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ciudadanos representantes del gran polo patriótico. Distinguidos invitados especiales. Señoras y señores. Debo comenzar agradeciendo la generosidad de los compatriotas, diputados y diputadas al haber seleccionado mi nombre como orador de orden con motivo de esta histórica y aleccionadora fecha. Especialmente al presidente de la Asamblea, hermano y compañero Diosdado Cabello. Constituye esta fecha una ocasión importante para compartir algunas reflexiones sobre las implicaciones de este 5 de julio de 1811. Pero antes debemos recordar que hoy se cumplen 28 meses de la siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y no la podemos pasar por alto. Yo pediría que demos un minuto de aplauso por eso que esta fecha comienza el minuto final. ¡Chávez vive! Gracias. Ha concluido el minuto. Hoy nos encontramos reunidos para celebrar el 5 de julio, fecha que marca Historia Patria con la firma del acta que declara la independencia. Nada mejor para introducir esta exposición que penetrar en la historia, para reencontrarnos con nosotros mismos. Encontrar nuestra identidad, nuestras raíces. El conocimiento del pasado nos prepara para hacer en la interpretación del presente, de lo que hoy ocurre. Y así estaremos en mejores condiciones para construir el porvenir. Hoy, 5 de julio del 2015, celebramos 204 años de la independencia nacional. Independencia alcanzada gracias a nuestro pueblo y a la valentía de nuestros libertadores que dieron el todo por dejarnos una patria grande, libre y soberana. Patria que en el transcurrir del tiempo fue reiteradamente traicionada y entregada a sectores apátrida, a la oligarquía y al imperialismo. Pero que fue rescatada y refundada por nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez Fría, quien nunca dio descanso a su brazo por mantener su compromiso con el pueblo venezolano. Por reconquistar y defender la independencia nacional, dándole rostro y sentido a la patria nueva, la patria socialista, a la patria bolivariana. En Caracas, con asistencia de la Junta Suprema, se instaló el primer congreso de Venezuela. Fue el 2 de marzo de 1811. La máxima autoridad legislativa de la nación, pues, la asumía ese cuerpo constituyente desde el momento de su juramentación. La integraban representantes de las provincias de Caracas, Cumaná, Barina, Margarita, Mérida, Trujillo y Barcelona. En un total de siete provincias. Fue este congreso, llamado Supremo Congreso de Venezuela, el que el 5 de julio de 1811 declaró solemnemente la independencia de Venezuela y sancionó el 21 de diciembre de aquel mismo año la primera constitución de la república. ¿Cómo hablar de la independencia a partir del 5 de julio de 1811 y obviar todo el proceso de resistencia indígena con Huaycaipúro a la cabeza junto a pueblos enteros que dieron su vida por la defensa de estos territorios frente al Imperio Español? O la lucha de los negros esclavos por romper las cadenas para salir en búsqueda de la libertad. Allí hay que recordar a José Leonardo Chirino y sus luchas en las serranías de Falcón. O la lucha de los criollos descendientes de europeos por la emancipación como Pedro Gual y José María España o Francisco de Miranda invadiendo las costas venezolanas por coro y sando por vez primera la bandera patria. Todo este proceso fue generando el fervor patrio en un pueblo que hizo posible el surgimiento de la sociedad patriótica. La concreción de un hecho que como el 19 de abril de 1810, primer paso hacia la independencia. Este hecho fue posible además por los sucesos que acontecían en Europa, el derrumbe y la decadencia del Imperio Español, quien había sometido a estas tierras por más de 300 años. Una nobleza criolla que quería independencia no por la libertad de un pueblo, sino por sus propios intereses. Ejercer de manera directa el comercio y mantener sus privilegios sin modificar el régimen esclavista y la exclusión que representaba el régimen colonial. El detonante del 19 de abril estuvo en las ansias de libertad de un pueblo, sometido por aquellos y por estos. La fuerza rebelde de un pueblo hizo posible la instalación del primer congreso de Venezuela y en paralelo el funcionamiento de la sociedad patriótica, donde se expresaba el sentir de todo un pueblo a excepción de los godos. Es allí, en el seno de la sociedad patriótica, en medio del pueblo, donde el joven futuro libertador Simón Bolívar produjo el célebre discurso que inclinó la balanza y provocó la decisión en favor de la independencia en el seno del congreso. Comillas. Se discute en el congreso nacional lo que debería estar decidido. ¿Y qué dicen? ¿Que debemos comenzar por una confederación como si todavía no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera? ¿Que debemos atender a los resultados de la política de España? ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos decididos a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas, que los grandes proyectos deben prepararse con calma. 300 años de calma no bastan. La junta patriótica respeta como debe al congreso de la nación, pero el congreso debe oír a la junta patriótica centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Al día siguiente, en un ambiente de celebración y patriotismo, los integrantes de la sociedad patriótica y el pueblo en general festejaron la decisión del Congreso a favor de la independencia, reivindicando para siempre una voluntad popular y soberana, una orgullosa dignidad nacional que inscribe a Venezuela entre los países libres del mundo en condiciones de plena igualdad política y con el pleno derecho natural de afirmarse y defenderse y salvaguardarse. El acta de independencia es una declaración de principio, al mismo tiempo que un programa político. Los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, hacemos esfuerzo por cumplirlo, por alcanzarlo y consolidarlo. El 5 de julio de 1811, día de la independencia, es bueno recordar que no fue suficiente la firma del acta para lograr la independencia. Este es un proceso inconcluso. Ha sido necesario una larga lucha, donde se ha derramado o se ha venido derramando mucha sangre. Un largo proceso que todavía no está concluido. Hoy estamos en plena confrontación, en defensa de los intereses de la patria y de nuestro pueblo. La guerra de independencia parecía sellada definitivamente con el triunfo de Carabobo en 1821. Después de perder la Primera y la Segunda República, Bolívar se eleva en el pensamiento político en Angostura y alcanza la gloria como militar patriota en Carabobo. Continúa el proceso de liberación e integración de nuestro pueblo bajo el marco de la doctrina de la patria grande, como la única manera de consolidar la independencia que se venía construyendo y conquistando. La lucha sigue. La batalla naval de Maracaibo, Ayacucho, el Congreso Anficiónico de Panamá, en la medida que avanzaban los procesos de emancipación de las viejas colonias americanas, se van sembrando en el continente nuevas repúblicas. Se hace sentir con fuerza el naciente imperio norteamericano, como todo imperio desde que nace, se asume con derechos sobre los pueblos y naciones que tienen en su entorno, considerando a la naciente república americana como su patio trasero. Es así como en 1823 el presidente Jim Morro lanza una advertencia a las potencias europeas. Toda potencia extracontinental que pise el territorio americano será considerado como una agresión a los Estados Unidos y en consecuencia le declararemos la guerra. América es de los americanos, conocida como doctrina Morro, da origen al panamericanismo, una verdadera amenaza y agresión a la soberanía de las nacientes repúblicas, a lo cual el más grande de los caraqueños, Simón Bolívar, contrapone la doctrina de la patria grande y dice, desde el Río Grande hasta la Patagonia, la patria es América. Convoca al Congreso Anficiónico de Panamá, saboteado por personeros del gobierno norteamericano, es preciso recordar aquella expresión del libertador, inolvidable, los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia a plagar de miseria a América en nombre de la libertad. Para Bolívar es fundamental la unión, la integración de nuestro pueblo para lograr la independencia y tenía razón, ningún pueblo solo alcanza la independencia. De allí que nuestro comandante eterno hizo tanto esfuerzo en este campo, el ALBA, UNASUR, la CELAC y no dejó de pensar en el objetivo, pues, de la patria grande, porque sabía Chávez que era necesario la unión de los pueblos para preservar la independencia. Más tarde, en la guerra federal, la presencia de Zamora en el escenario político vuelve la esperanza al pueblo, el pueblo que salió el 19 de abril, el mismo de la sociedad patriótica, el que respaldó la firma del acta de independencia. Posterior a esto, se intensifican las guerras intestinas, los intereses particulares de sectores oligárquicos que imponen y conducen a la separación de la Gran Colombia. Los godos se salen con la suya y Bolívar muere pensando que había arado en el mar. Con su muerte se desatan las pasiones, se va desvaneciendo la idea de Colombia, del concepto de la República Bolivariana. La oligarquía que negó la entrada a Sucre a nuestra patria y que obligó a Bolívar a morir en Colombia se apodera del país. Más tarde, con la guerra federal y la presencia de Zamora en el escenario político vuelve la esperanza al pueblo. El pueblo que salió el 19 de abril, el mismo pueblo de la sociedad patriótica, el que respaldó la firma del acta de la independencia el 5 de julio, el mismo que con las armas en las manos conformó el ejército bolivariano en Carabobo, el mismo que acompañó a Zamora. Si nos trasladamos a nuestros tiempos, podríamos decir que es el mismo pueblo del 27 de febrero, el pueblo del Caracazo, el que respaldó a Chávez el 4 de febrero, el mismo pueblo que devolvió a Chávez a Miraflores el 13 de abril, el pueblo que mantiene y defiende la revolución bolivariana y es el mismo pueblo que salió el domingo 28 a respaldar a Nicolás Maduro. Ese pueblo tantas veces traicionado fue traicionado una vez más después del asesinato de Zamora. La bala que mató a Zamora convirtió la esperanza del pueblo en traición y una nueva frustración y así ha sido a lo largo del proceso político venezolano. A principios del siglo XX podemos destacar la actitud nacionalista y patriótica de Cipriano Castro al defender con valentía la soberanía y la dignidad de nuestra patria frente a las pretensiones imperialistas. Como siempre el imperio encontró un instrumento, un títere en Juan Vicente Gómez quien traicionando a su compadre traicionó la patria. Gómez entregó la riqueza petrolera y nuestro pueblo que quedó devastado por tantas guerras en el siglo anterior quedó sumido en la miseria. Una nueva esperanza volvió al pueblo con Medina Angarita después de la muerte de Gómez. Este defendió la riqueza petrolera y como siempre fue derrocado por el imperialismo con la complicidad en acción democrática. Más tarde gobernando ADE don Rómulo Gallegos promovió la defensa de la riqueza petrolera también fue derrocado por el imperialismo. Esto nos condujo a 10 años de gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Llegamos a 1958 derrocamiento de Pérez Jiménez. Se creía que el pueblo retomaba el poder. Salimos a la calle a celebrar. Ocurrió el pacto de punto fijo. La alternabilidad entre ADE y Copey. Se instauraba de manera definitiva en Venezuela una nueva etapa en la historia política venezolana. La democracia liberal burguesa que después de más de 40 años terminó imponiendo el capitalismo neoliberal y entregando al país al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Así nos impusieron el recetario del FMI. Componentes del programa de la derecha en Venezuela pero que no se atreven a decirlo. Basta ver lo que ocurre en Europa. Lancemos la mirada a España. Veamos a Grecia hoy debatiéndose entre el neoliberalismo y la vida. Ese recetario hay que recordarlo desregularización laboral todos recordamos la pérdida de las prestaciones sociales la privatización de las empresas del Estado desde esta misma tribuna me tocó enfrentar la privatización de Sidor de Biaza de la Cante B la liberación de los precios la liberación de las tasas de interés la eliminación de los subsidios la liberación de las tarifas de los servicios públicos entre otros la del transporte que fue la chispa que encendió la pradera desde Guarena y produjo el Caracaso el 27 de febrero. El pueblo que salió el 19 de abril reaccionó y se lanzó a la calle un 27 de febrero a hacer justicia por sus propias manos sin dirección alguna como siempre la oligarquía usó a la fuerza armada para contener al pueblo para recrimirlo para reprimirlo ese pueblo fue acribillado no pudimos contar los muertos los cuales fueron enterrados en fosas comunas por razones de salud pública sin identificar a muchos de ellos lo que se conoce con el nombre de la peste y a todos estos sucesos con el nombre del Caracaso yo puedo hablar con propiedad porque como diputado formé parte de la comisión que investigó los sucesos del 27 de febrero no pudimos contar los muertos hubo que enterrar a la gente por razones de salud pública esa es la verdad este hecho promueve y acelera el descontento ya existente en el seno de las fuerzas armadas concretamente en la juventud militar patriota quienes se rebelan se llegan a cumplir órdenes contra el pueblo esto acelera su organización este descontento se expresa más tarde en la insurrección del 4 de febrero liderizada por el comandante Hugo Chávez el 4 de febrero es hijo del 27 de febrero ese día el pueblo parió a Chávez y a partir de allí se inicia una nueva etapa la revolución bolivariana comienza la cual está en pleno desarrollo con las tareas de preservar la independencia de construir el socialismo de hacer de Venezuela una potencia de contribuir a la formación de un mundo pluripolar y multicéntrico y salvar el planeta para preservar la vida humana plan de la patria parte del legado de nuestro comandante eterno el 27 de febrero junto a los sucesos del 4 de febrero donde Chávez convirtió una derrota militar en una victoria política nos mostraron el derrumbe de la cuarta república todas sus instituciones perdieron credibilidad el gobierno los partidos el congreso los medios nadie creía en nada pero Chávez con el por ahora histórico de aquel 4 de febrero le devolvió la esperanza al pueblo recuerdo aquel 27 de febrero en este antiguo congreso los diputados se peleaban por un destornillador ¿saben para qué? para quitarle la placa de diputado al carro los representantes del pueblo le tenían miedo a que el pueblo sus representados los identificaran y la democracia era representativa cuando Chávez sale de la cárcel y más tarde asume la candidatura presidencial enarbola el planteamiento de convocar a una asamblea nacional constituyente originaria partiendo de que todos sabíamos lo que no queríamos pero no teníamos con qué sustituir todo aquello la única manera de construir lo que queremos con la participación de todos en democracia en paz sin sangre sin muerto es con la convocatoria a una asamblea nacional constituyente en efecto cuando Chávez gana cumple su palabra lanza un decreto convocando un referéndum para ver quienes estaban de acuerdo con dicha convocatoria el pueblo aprobó la convocatoria y elegida instalada esta nos dio como producto la constitución más democrática que haya conocido Venezuela en toda su historia tanto por su contenido como por el procedimiento utilizado para su elaboración y aprobación o sea aquí se utilizaron los métodos desde los más sofisticados hasta los más chimbos para consultarle al pueblo desde la videoconferencia ¿verdad? hasta las unidades móviles en la calle desde el 800 constituyentes hasta los pipotes en la calle recogiendo papeles todas las manifestaciones se recibieron con todos los planteamientos fue televisado y se transmitieron por radio las intervenciones a tal punto que la gente llamaba por teléfono y le decía a uno contéstale tal cosa dile tal cosa un verdadero verdadero ejercicio de la democracia y cuando terminamos que creíamos tener la constitución no era la constitución era el proyecto de constitución que había que someterlo al referéndum e hicimos campaña los que decían peleaban por el no y los que íbamos a las plazas públicas recorriendo todo el país a pedirle que votaran el sí y el pueblo un 89% aprobó la constitución la constitución que aprobamos se convirtió en un proyecto de país era de todos la única manera de construir lo que queremos es con la participación de todos en democracia en paz sin sangre sin muertos solo con la convocatoria de una asamblea constituyente decía Chávez el pueblo aprobó la convocatoria eligió elegida e instalada esta nos dio como producto esta constitución el fin último de esta constitución es refundar la república había hablado del derrumbe de la cuarta había que refundar la república los maestros sabemos que el prefijo re significa volver a volver a fundar la república la constitución del 99 por eso es una constitución programática la constitución del 99 no es el país que tenemos la constitución del 99 expresa el país que queremos el país que estamos obligados a construir y después que aprobamos ese modelo de país que nosotros soñamos teníamos la obligación de tomar el poder para desde el poder materializar la constitución y hacer que esta no sea letra muerta es lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo y es lo que venimos haciendo y seguiremos haciendo Chávez dotó a la constitución de una serie de instrumentos novedosos primero la constituyente como una estrategia para refundar la república concibió la constitución del 99 como un proyecto de país un nuevo modelo de sociedad planteó un nuevo concepto de la democracia ante la democracia formal representativa y fundamentalmente política que se expresaba en el derecho a elegir y ser elegido cada cinco años cada cuánto tiempo Chávez planteó la democracia participativa protagónica y de un alto contenido social Chávez Chávez nos planteó un nuevo concepto del Estado el Estado del cual nos habían hablado toda la vida que era el Estado de Derecho en un mundo de desiguales no era posible nosotros aprendimos con Chávez que para alcanzar el Estado de Derecho es necesario construir el Estado de Justicia por eso Chávez definió al Estado como un Estado social de Derecho y de Justicia Chávez en esta Constitución nos hizo reflexionar sobre el concepto de soberanía en la Constitución del 61 los maestros le decíamos a los muchachos la soberanía reside en el pueblo quien la ejerce mediante el sufragio a través de los órganos del poder público era una soberanía hipotecada nosotros íbamos cada cinco años sacábamos la soberanía ejercíamos el derecho y nos íbamos sin soberanía y veníamos a otros cinco años búscame mi soberanía nos la sacaban llenes de la araña la limpiábamos la volvíamos a usar y nos íbamos sin soberanía aquí el cambio fue fundamental porque Chávez le asignó un carácter intransferible a la soberanía la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y además le incorporó el ejercicio directo de la democracia porque dice la soberanía reside en el pueblo quien la ejerce de manera directa por los mecanismos que establece esta constitución y de manera indirecta a través del sufragio Chávez revisó el concepto de patria más allá de la gente y el territorio nos incluyó en el concepto de patria la historia las raíces la identidad el carácter multietnico el carácter multicultural nos dio un concepto diverso de la patria nos dio un nuevo concepto del federalismo y nos dijo que teníamos que fortalecer las partes fortaleciendo al todo contrario a la descentralización neoliberal que es desmontar el estado nacional para fortalecer las partes para desmontar el estado nacional son los dos conceptos que nos hacen ver de manera diferente el concepto de la democracia y el concepto del estado asumió el concepto de la patria grande como buen bolivariano asumió la doctrina bolivariana concepto de la patria grande para nosotros la patria es América la unión por la integración incorporó un nuevo concepto la hermandad la solidaridad y la complementaridad por encima de lo mercantil en las relaciones de integración y de unión valoró el poder popular como una estrategia para desmontar el estado capitalista burgués como una honada Nicolás como una honada una misión especial de centralización neoliberal dije Nicolás con el perdón presidente porque se lo dijo Chávez a usted entre comillas pues la fuerza armada nacional bolivariana la transformó estructuralmente planteó la unidad orgánica no en plural las fuerzas armadas sino la fuerza armada le asignó una función social implementó la conciencia cívico-militar y le dio el carácter de bolivariano popular y antiimperialista a la fuerza armada recuerdo que el general padrino desde esta misma tribuna habló de una fuerza armada antiimperialista y le cayeron por el twitter no sé si por maldad o por ignorancia pero si algún ejército es antiimperialista es el ejército bolivariano porque nació siendo antiimperialista una de las grandes batallas en la constituyente fue la seguridad social incluso había gente nuestra que no estaba convencida y Chávez insistió en el carácter universal de la seguridad social alguna gente decía que era imposible otros decíamos los derechos son progresivos nosotros si alguna conquista tenemos gracias a Chávez es el carácter universal de la seguridad social por eso hemos ido de 300 mil pensionados que encontró Chávez a 2 millones 700 mil pensionados y el presidente Nicolau Maduro que defendió como constituyente esa idea y que hoy es el presidente y que sigue al pie de la letra el legado del presidente ha aprobado 300 mil pensionados los 3 millones de pensionados la inclusión y la corresponsabilidad como ejes transversales en la constitución la defensa de los derechos fundamentales del pueblo no hizo incluir capítulos específicos como el capítulo de los pueblos indígenas por ejemplo y si nos tocara decir una síntesis del legado de nuestro presidente Chávez yo diría que el mayor legado de Chávez es un profundo ese profundo amor por nuestro pueblo y esa profunda confianza en nuestro pueblo yo le decía a los muchachos allá en Barcelona el día sábado confiemos en nuestro pueblo decía Chávez ustedes van a ver que mañana ese pueblo le va a responder a Chávez a confianza y esa confianza Chávez la demostró en muchos momentos pero hubo dos momentos que vale la pena comentarlo hoy día de la independencia el 11 de abril el 11 de abril Chávez nos dijo tenemos tres opciones uno trasladarnos con el gobierno a Maracay que allá estaba Duel y los paracaidistas fieles dos quedarnos aquí resistir con nuestro pueblo que está afuera tres que me secuestren que me hagan preso y yo condicionaré la vida de ustedes pondré como condición la vida de ustedes y cuando nos dijo que él tomó la decisión nos dijo sería una estupidez irnos a Maracay porque si nos llegan a agarrar en el camino vamos a quedar como unos cobardes y vamos a demoralizar a nuestro pueblo que quiera unos líderes cobardes nunca se levantaría ese pueblo sería una estupidez también quedarnos aquí que nos bombardeen dejaríamos al pueblo solo sin dirección he decidido que me secuestren que me hagan preso y que tengan que explicarle al mundo como un presidente electo popularmente por el pueblo ha sido destituido y ustedes voy a poner como condición la vida de ustedes y ustedes presérvense para que le den dirección a ese pueblo porque ese pueblo no se va a quedar tranquilo ese pueblo va a reaccionar en menos de 48 horas el otro el otro ejemplo de confianza en el pueblo en los momentos más difíciles fue cuando el referendo revocatorio y a mí me han dicho que algunos que tenemos el momento más difícil yo creo que el momento más difícil de este proceso fue el revocatorio y nosotros fuimos a convencer al presidente de que no habían recogido la firma de que habían firmas planas de que tenían nudillos de que no tenían la firma y no la tenían Chávez dijo no importa vamos a colocar el problema en manos del pueblo y que el pueblo decida confiemos en nuestro pueblo y Chávez contra la voluntad de todos nosotros los que estábamos allí salió y llamó a la batalla de Santa Inés todavía el día de las elecciones estábamos preocupados y cuando nos dijeron ganamos el referéndum uno de nosotros no sé quién fue dijo nos salvamos Chávez dijo nos salvamos nada ¿saben quién nos salvó? ese pueblo que está allá afuera pero dijo algo que yo quisiera en este día nos quedara como mensaje a los bolivarianos a los chavistas a los revolucionarios dijo la vida de nosotros llegó hasta hoy de hoy en adelante tenemos una nueva vida esa vida esa vida no nos pertenece a nosotros le pertenece a ese pueblo vamos vamos a la calle a darle esa vida al pueblo es la manera María de definir lo que es el chavismo lo que es ser bolivariano y lo que es ser revolucionario ese profundo amor por el pueblo y la confianza Chávez nos devolvió la patria la dotó de un plan plan de la patria y de un proyecto el socialismo lo llamó socialismo del siglo XXI y definió la igualdad la solidaridad el amor y la justicia social como valores fundamentales que regulan las relaciones en la sociedad que nosotros soñamos que es la sociedad socialista la sociedad que aspiramos y por la que trabajamos el camino transitado en el desarrollo de todo este proyecto nos ha permitido avanzar en lo social esta revolución si algo puede mostrar con orgullo son los indicadores sociales lo expresan son las conquistas sociales ha saldado una gran parte de la enorme deuda social heredada y también en el campo político ha provocado transformaciones profundas aun cuando no hemos transformado estructuralmente el Estado nosotros hemos logrado un avance en el nivel de organización y de conciencia política de nuestro pueblo difícilmente otros países tengan el nivel de organización un pueblo como el de nosotros veamos los consejos comunales veamos las comunas veamos las UVC veamos los CLP veamos todo el movimiento de organización popular los consejos presidenciales de cada uno de los sectores sociales el polo patriótico los niveles de organización de nuestro pueblo una mujer etc y el nivel de conciencia tenemos debilidad donde Chávez no pudo avanzar lo suficiente porque se nos fue en el momento fue la transformación estructural del modelo económico por eso hoy con todos los logros que tenemos los enemigos lo saben y usan sus poderes fácticos dos poderes que les quedan el poder económico y el poder mediático poder económico y poder mediático sobre todo el comercio y la distribución de productos y les digo a mis compatriotas de la oposición que están que me desmientan si esto es mentira nunca el pueblo tuvo en sus manos la distribución del comercio vean los pueblos el bodeguero desde la compañía guipuzcoana hasta polar la oligarquía ha tenido en sus manos la distribución del comercio vean ustedes que ni siquiera la nobleza criolla una de las causas que llevó a la nobleza a participar en la sociedad patriótica y en el primer congreso de Venezuela es que no controlaba el comercio la compañía guipuzcoana y otras compañías españolas en Barcelona era la compañía catalana hasta polar hasta polar y la distribución y el dominio de polar es tal que hasta que llegó Chávez polar distribuía los materiales electorales porque llegaba a todas partes la tinta los cuadernos de votación en las máquinas la distribuía a polar porque era la estructura de distribución de polar la que llegaba a todas partes fue con Chávez que cambió eso la distribución tenía una alta capacidad y la sigue teniendo y con eso se juega para crear y estimular y profundizar escasez generar cola generar malestar y crear bolsones de descontento que conducen a la despolitización a la desideologización y explotan el desgaste esa es la estrategia y nosotros estamos en una transición estamos en una transición en materia económica porque Chávez dejó toda una infraestructura agroindustrial que no hemos tenido ni el tiempo suficiente con tantas batallas de profundizarla y concluirla por eso es la guerra y esta guerra económica busca un impacto psicológico en el pueblo en el pueblo no solo en el chavismo es en el pueblo generando malestar es el arma que tienen es el arma y es el reto que tenemos los revolucionarios enfrentar eso enfrentar esa guerra el camino no ha sido fácil no es la primera ni la última guerra este año se va a intensificar porque hay unas elecciones parlamentarias que son decisivas por supuesto el camino transitado en el desarrollo de este proyecto de patria libre soberana y bolivariana no ha sido fácil hemos tenido desde el mismo momento de obtener la victoria electoral del comandante en 1998 múltiples acciones desestabilizadoras que han buscado y aún se mantienen para retomar el poder por parte de la oligarquía apátrida y es que la oligarquía y el imperialismo no ceden en sus pretensiones de volver a la época del desprecio del ser humano del nuestro pueblo de allí las condiciones para el criminal golpe de estado en el 2002 el paro petrolero que ocasionó grandes daños a nuestra población humilde y a la economía del país la huelga general el golpe financiero yo he dicho esto y me han dicho ¿cuál golpe financiero? el golpe financiero no se sintió a Chávez le dieron un golpe financiero la oligarquía se puso de acuerdo para sacar los dólares en una semana y ya a mitad de semana bajaron las reservas internacionales a 7 mil millones de dólares no teníamos cómo pagar nómina hubo que hacer una reingeniería financiera y tomar una medida del control de cambio por eso me van a volver a caer por tuite empiecen pero el control de cambio en Venezuela es una medida política no es una medida económica quitamos el control de cambio nos tumba hagamos la prueba golpe mediático las guarimbas los diversos intentos de magnicidio de boicot a las políticas sociales del gobierno bolivariano contra el presidente Chávez y contra el presidente Nicolás Maduro estamos hablando de un país que ha sido objeto de agresiones imperialistas con respaldo de sus lacayos locales que han permitido la presencia de paramilitares de mercenarios ¿quién niega que hay sicarios en Venezuela? grupos armados que han pretendido terminar con el sueño del pueblo venezolano estamos hablando de acciones emprendidas contra nuestra población por criminales fascistas que colocan guaya en calle para desgollar a humildes trabajadores motorizados de asesinos que incendiaron una guardería con niños adentro de criminales que utilizan francotiradores para asesinar a nuestro pueblo uniformado a nuestra población civil a nuestro pueblo que soñaba y trabajaba en la construcción de un país en paz e igualdad para todos y para todas estamos hablando de un país que ha tenido 19 elecciones en 15 años estamos hablando de un país que fue masacrado el 11 y el 12 de abril los que estábamos ahí sabemos lo que ocurrió en Puente Ayaguno sabemos de los francotiradores que fueron capturados algunos de ellos y que los tuvimos allí y que cuando se llevaron a Chávez y nos sacaron a nosotros se los llevaron a ellos pero los francotiradores fueron capturados de carne y hueso y lo teníamos allí en la ambulancia cuando el imperial golpe de estado que fue derrotado como ha sido derrotado todo intento de despojar a nuestro pueblo del poder estamos hablando de un país que ha sido víctima de una criminal guerra económica emprendida por los sectores oligárquicos imperiales sus lacayos ni no han podido con nosotros ni podrán con nosotros y cuando ninguna de estas criminales acciones no han tenido el éxito por ellos deseado cuando han sido derrotados una y otra vez gracias a la unidad cívico-militar entonces el imperio opta por actuar directamente y el 9 de marzo del 2015 el presidente de los Estados Unidos Barack Obama anunció la implementación de nuevas sanciones contra Venezuela y emitió un decreto ejecutivo que considera a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria y declaró una situación de emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone para la seguridad de los Estados Unidos un país como el nuestro decreto que vulnera todas las fuentes del derecho internacional y es contraria a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como los más emblemáticos criterios jurídicos y éticos de la humanidad tal como brillante y justamente consideró el Tribunal Supremo de Justicia una vez analizado el mismo así la sala constitucional dictaminó que el decreto orden ejecutiva vulnera los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas y en general de todos sus destinatarios mientras en las calles venezolanas mujeres y hombres expresaban su rechazo condena a este decreto y exigen su denogatoria millones de firmas se recolectaron en pocos días pero también los pueblos y países hermanos unidos en un especial sentimiento de justicia amor libertad y respeto a la soberanía hacían lo mismo en sus localidades no fue cualquier cosa lo que recogimos 11 millones de firmas en Anzuategui recogimos más de 500 mil firmas se le asestó una contundente derrota política a quien generó esa nefasta iniciativa contra la patria de Bolívar y de Chávez pero así como ayer hoy hacemos nuestra la expresada por el compatriota presidente Nicolás Maduro el 11 de abril en la séptima cumbre de las Américas nos sentimos orgullosos Nicolás ese día cuando te oíamos dijiste vengo en nombre de los venezolanos con más de 11 millones de firmas para solicitar al presidente Obama la derogación del decreto de Estados Unidos a Obama que deroga el decreto es un decreto irracional y desproporcionado Venezuela nuestros hijos nuestros nietos no estarán tranquilos hasta que Estados Unidos no derogue ese decreto por eso hoy día de dignidad día de soberanía día de independencia día de patria en nombre de todas y todos los patriotas venezolanos y los pueblos del mundo repetimos con nuestro presidente Nicolás Maduro en una sola voz Obama deroga el decreto ya los enemigos de la patria venezolana deben entender de una vez por todas que nuestro futuro ha sido orientado por dos visionarias mente la de nuestro libertador Simón Bolívar cuando sentenció el 30 de mayo de 1820 abro comillas el impulso de esta revolución ya está dado nada podrá detenerlo nuestro partido está tomado retrogradar sería la ruina para todos debemos triunfar por el camino de la revolución y no por otro Simón Bolívar y la de nuestro comandante supremo Hugo Chávez aquel inolvidable 8 de diciembre del 2012 no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para bueno mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no no podrán ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fueren la respuesta de todos y de todas los patriotas los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como decía Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria es una extraordinaria oportunidad para hacer entender a todos y a todas que estamos hablando de dos modelos antagónicos uno el de la revolución bolivariana socialista otro el del capitalismo neoliberal valdría la pena hoy hacer una reflexión y ver a España a Venezuela a Grecia ahí están las tres situaciones un modelo otro modelo y un país que está debatiéndose porque lo están obligando al modelo que no quiere el pueblo porque es el modelo de la muerte y aquí está debatiéndose Grecia valdría la pena compararlos aun cuando suene elemental y que todo el mundo lo sepa es bueno recordarlo es bueno recordar que allá hay despidos masivos de trabajadores hay cierre de empresas se eliminan las pensiones se alarga la edad de las pensiones echan a la calle a centenares de miles de familias con niños y todo a la calle a dormir en los parques cada día se privatiza más la educación cada día se privatiza más la salud y la causa la crisis capitalista la misma crisis lo que pasa es que los modelos responden de manera distinta frente a la crisis o es que a Venezuela no lo afecta la crisis lo que pasa es que en el modelo neoliberal cuando hay crisis la crisis la paga el pueblo para que la oligarquía y las élites mantengan su privilegio que a que las élites no se ven afectadas que a que no le bajan las cuentas bancarias a la oligarquía que a que los negocios no bajan sino le suben el modelo social está obligado a proteger al pueblo mientras más profunda la crisis mayor es la protección al pueblo por eso mientras en España se lanza a la calle a centenares de miles de familias que no tienen cómo pagar la vivienda en Venezuela hemos entregado 712 mil casas a 712 mil familias que no tienen cómo comprar la casa pero tenemos 300 mil viviendas en ejecución y como la crisis se ha profundizado el presidente Maduro ha aprobado 400 mil para este año vamos rumbo al millón de viviendas para el mes de diciembre y el propio presidente está al frente del Estado Mayor de Vivienda presionando para que cumplamos la meta vean la crisis y vean lo otro las pensiones la eliminan pasan la edad de 60 a 70 años y de 55 a 65 en Venezuela encontramos 300 mil pensionados con Hugo Chávez tenemos 2 millones 700 mil pensionados y el presidente aprobó 300 mil vamos rumbo a los 3 millones no es comiquita el sábado me tocó entregar ayer en Anzuategui mil viviendas mil pensiones pero nosotros ya entregamos allá 48 mil 500 viviendas y tenemos 22 mil que estamos haciendo y el presidente este año nos asignó 25 mil y eso lo puede decir cada gobernador puede decir su número pero todo el mundo tiene vivienda asignada para este año todo el mundo tiene vivienda en ejecución y todo el mundo tiene un monto de vivienda que ha sido entregado a los más pobres a los que más necesitan vean si nosotros vemos la educación ¿cuántos dólares vale una canaimita? porque hay 3 millones de canaimitas distribuidas cada día más universidades de 300 mil estudiantes universitarios nosotros vamos rumbo a los 3 millones de estudiantes universitarios en Anzuategui nada más en el gobierno de Nicolás Maduro hemos inaugurado dos nuevas universidades solo en su gobierno presidente cada día dependemos más de educación pública el ministro Héctor Rodríguez hace un esfuerzo extraordinario por mejorar la calidad de la educación te felicito Héctor reconocemos tu trabajo ahorita estábamos congreso pedagógico en todos los estados discutiendo la calidad de la educación ¿cómo hacemos que las escuelas sean productivas para que respondan a la coyuntura que vive nuestro país ¿cómo hacemos? eso es lo que están discutiendo los maestros nuestros ahorita ¿cómo hacemos para que la escuela produzca? ¿cómo hacemos? nosotros veíamos como la misión Robinson y aquí está la presidenta la directora de la misión nacionalmente esa misión un millón setecientos mil compatriotas alfabetizados pero tenemos entregamos la credencial entregó el presidente Maduro de un millón de egresados de sexto grado los facilitadores que cuando iniciamos no cobraban nada era gratis era un voluntariado y llegamos como a ciento cincuenta después a ciento ochenta poquito a poco yo te voy a decir me gustó una de las medidas que más me ha gustado el presidente Maduro agarró los facilitadores y lo incorporó al ministerio de educación con el salario mínimo se creó Credit Robinson 500 millones de bolívares al fondo vean y estamos hablando de una de las misiones de una misión hogares de la patria las bases de misiones ahí está una fuerza social allá bajan el salario aquí se aumenta el salario yo quisiera ver un trabajador en España discutiendo contrato colectivo un trabajador europeo hablando de contrato colectivo no allá no hablan de contrato colectivo allá la prioridad es preservar el puesto de trabajo y le han dicho algunos o bajan el salario a la mitad si quieren mantenerte o trabajas seis meses sí y seis meses no y el trabajador dice dame la mitad del salario pero no me quites el empleo aquí se firma el contrato colectivo en medio de la crisis ahí está el contrato de la canteb está el contrato del vetro se está discutiendo los educadores se le aumentó el 50% 4.800 millones de bolívares para los trabajadores universitarios toda la administración pública contrato colectivo y aumento de salario en enero pero también el primero de mayo se aumentó el bono alimentario ahorita primero de julio se aumentó el 10% del 30% que decretó el presidente el primero de mayo ahora en cuántos países en medio de la crisis se está haciendo eso y eso lo tenemos que colocar en una balanza todos los logros sociales los que corresponden al ser humano a la gente porque es que además estamos haciendo carreteras además estamos afaltando las calles además estamos haciendo cloacas además estamos haciendo acera con nuestro pueblo además estamos electrificando la salud la educación ¿con qué nos montan el chantaje? con la distribución de los alimentos y allí tenemos que poner una balanza para ver cómo es la cosa si ese chantaje vamos a ceder para perder todos los logros que da una revolución en medio de una crisis mundial del capitalismo esto lo ven los pueblos del mundo y esto hace que la revolución sea una referencia para los pueblos del mundo y hace además de una referencia nos coloca como un mal ejemplo para los imperialistas y para la oligarquía ¿por qué creen ustedes que vino Felipe González para acá? porque adora a los escuálidos venezolanos vino preocupado porque las elecciones en España la izquierda ganó las cinco principales ciudades las elecciones municipales ganó Barcelona ganó Madrid Zaragoza Valencia y fíjense ustedes que cuando sumen esas ciudades a las elecciones nacionales en España puede pasar algo por eso él dijo y acusa Nicolás Maduro como acusaba Chávez ante y acusa a este gobierno de financiarlos no usted está seguro que de aquí no ha salido medio para allá lo que sí es verdad que es el ejemplo que es la referencia los españoles no son soquetes como los griegos no son soquetes nadie es tonto si estás eliminando las pensiones y aquí las aumentan si estás cerrando las empresas y aquí las abren si estás quitando el salario reduciendo el salario y aquí lo aumentan si estás privatizando la educación ¿qué pasa? esas manifestaciones en Chile porque son con las universidades porque los muchachos son malos hay que ver en cuántos países se encuentra cualquier muchacho humilde de cualquier barrio que esté en una universidad nosotros agarramos aquello que decía Che la universidad hay que llenarla de pueblo hay que llenarla de negro de indio de mulato y por eso Chávez dijo hay que hacer un esfuerzo por llevar la universidad donde está la gente porque mucha gente no puede ir a donde está la universidad pero la universidad tiene que ir donde está la gente y esa es la misión Sucre ese es el papel bueno el neoliberalismo y el capitalismo son incompatibles con los derechos humanos ¿cómo van a hablar de derechos humanos? si no socializan los derechos si no universalizan los derechos de la gente no hay derechos humanos no hay no se puede hablar de derechos humanos si la gente no tiene acceso a los derechos fundamentales impiden el ejercicio de una verdadera democracia la pobreza y la exclusión social son una consecuencia estructural del modelo capitalista si el modelo capitalista es un modelo de acumulación ganancia para acumularla y es más exitoso mientras más acumula si lo que se produce es una cantidad y cada día se acumula más cada día va a haber menos para repartirle a los demás y eso se llama exclusión y pobreza consecuencia estructural ¿quiere acabar con esa consecuencia estructural? cambia el modelo capitalista por eso somos una amenaza porque esta experiencia que nos dejó Hugo Chávez es una alternativa viable y exitosa frente al modelo capitalista es una referencia a los pueblos del mundo que luchan por su emancipación es un modelo alternativo al modelo capitalista de la revolución bolivariana es por eso que el presidente Chávez primero y ahora el presidente Nicolás Maduro son objeto de una sistemática campaña destinada a desprestigiar su obra de gobierno se denigran el presidente se lanzan contra él todo tipo de improperios calumnias y acciones desestabilizadoras con el objeto de provocar su derrocamiento pero aún así nada ni nadie nos sacará de nuestro rumbo el que nos indicó el comandante supremo Hugo Chávez el que está enmarcado en su testamento político el plan de la patria el que está contenido en la constitución bolivariana somos una nación de paz vida y democracia como lo demostró fehacientemente nuestro pueblo quien en medio de la más feroz guerra económica salió el domingo 28 expresar su lealtad a la patria a Chávez y a nuestro presidente Nicolás Maduro compatriota presidente Nicolás Maduro compatriotas diputados y diputadas compatriotas del alto mando militar invitados especiales glorioso pueblo de Venezuela esta fecha nos llama a no ceder en el compromiso empeñado nosotros hemos tenido el privilegio de estar al lado del comandante Hugo Chávez en su proceso de diseño y construcción de la grandeza de la patria y el primer presidente chavista Nicolás Maduro cuenta con todas y todos nosotros para cumplir con el sagrado objetivo número uno del plan de la patria defender expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años la independencia nacional hoy tenemos patria hoy es un día para decirle a nuestro compatriota presidente lo que siente nuestro pueblo cualquier del más humilde de los chavistas en cualquier rincón quisiera decirle al presidente esto que le voy a decir gracias Nicolás por tu lealtad al legado de Chávez estamos demostrándole al mundo que nuestra historia es noble estamos haciendo posible la construcción de la suprema felicidad de nuestro pueblo que nuestros sueños son sagrados que estamos triunfando y triunfaremos por el camino de la paz y el socialismo hoy mañana y siempre celebraremos en paz con nuestro pueblo con la sagrada orientación de nuestro comandante Chávez unidad lucha batalla y victoria independencia y patria socialista muchas gracias compatriotas muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias. Muchas gracias a querido compañero, hermano, Aristóbulo Isturiz, Almeida, profesor, el más patriota ejemplar. Le voy a dar instrucciones al... ¿Ah? No, ya, eso es lo que viene. Le voy a dar instrucciones directas. 60% el no. 40% el sí. Los pueblos están hablando. Los pueblos están hablando. ¡Listóbulo! 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 Los pueblos están hablando. Así como en Venezuela en el año 89 habló nuestro pueblo, hoy el pueblo griego está hablando. ¡Listóbulo! 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 ¡Listóbulo victoria, que la consideramos una victoria nuestra, de los pueblos valientes de América Latina también. ¡Que viva Grecia! ¡Que viva! ¡Que viva Alexis Cifra! ¡Que viva! 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 ¡Que v Y le dicen a los dictadores de la moneda en el mundo que vayan buscando otro negocio en que hacer plata. Porque lo que ha hecho Grecia será como una chispa de fuego en la pradera. Los pueblos del mundo comenzarán a hablar con la voz de Grecia. Los pueblos del mundo comenzarán a hablar con la voz de la dignidad, de la valentía de un presidente y de un pueblo. Gracias. Decía también que el discurso extraordinario del maestro profesor Aristóbulo Istuli tiene que ser editado y publicado por la Asamblea Nacional y darle difusión. Extraordinario de verdad compañero Aristóbulo, te lo agradecemos hermanos. Te lo agradecemos. Agotado el orden del día. Quiero agradecer a todos los presentes, a todas, mujeres y hombres, que se han hecho presentes acá en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Su presencia, su participación y además invitarlos al paseo monumental de los próceres donde nuestra queridísima Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a nuestro pueblo hará pues el tradicional desfile de los días 5 de julio. Muchísimas gracias a todos y a todos queda pues cerrada esta sesión. Vamos a los próceres y a invitarlos además para mañana a las 4 de la tarde que el compañero presidente estará acá hablándole al país. Muchísimas gracias a todos y a todos queridos compañeros. Mamita, 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 mira, el amo me quiere pegar. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Bien amigos, ven ustedes desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo ya la culminación de esta sesión solemne con motivo de la celebración del 5 de julio. Los 204 años de la firma del acta de nuestra independencia, también las palabras del profesor Aristóbulo Sturis, gobernador del estado de Anzuategui, quien fue el orador de orden de este acto. Allí ven ustedes en imágenes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, saludando a quienes están presentes, invitados especiales, también el alto mando militar, también quienes están presentes, representantes de los diferentes poderes de nuestro país y que asistieron a esta actividad conmemorativa. Recordemos, parte de la agenda que se desarrolla, además han invitado a todo el pueblo venezolano a que asistan en las próximas horas al desfile militar que se celebrará en el paseo Los próceres, como es de costumbre. Recordemos también hoy día la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también para que allí puedan escuchar ese discurso que va a estar ofreciendo el primer mandatario nacional. Parte de lo que se recogió de ese discurso que ofreciera el orador de orden Aristóbulo Sturis y que se enmarca en esta fecha importante para nuestro país, allí destacó lo importante de la Constitución de 1999 y que con ella se concretó un proyecto de país que su fin único tiene sin duda refundar la República, un proyecto por el cual se está trabajando actualmente y al que se invita sin duda a todo el Poder Popular para que sigan allí organizados y consolidados en ese gran proyecto. Nosotros llevándoles a ustedes en vivo y directo este acto que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional donde el presidente Nicolás Maduro se reúne allí o saluda en todo caso a quienes asistieron a este acto. Vamos a escuchar la audiodía. Mamita, 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 mira, el amo me te pega, él dice que no trabajo pensando en mi libertad, él dice que no trabajo pensando en mi libertad, en los surcos del arado dejamos nuestro sudor con sacrificio y dolor y los pies encadenados. Mamita, 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 mamita ¡Gracias! 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 Mamita, mamita mira, el amo me quiere pegar, él dice que no trabajo. De esta manera finaliza la sesión solemne del domingo 5 de julio del 2015, con motivo de los 204 años de cumplirse el aniversario de la firma del acta de independencia. En dicha sesión se contó con la presencia del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, así como los diversos representantes del Gabinete Ejecutivo Nacional y los representantes de los poderes públicos. También se contó con la presencia del gobernador del estado en Suátegui, Aristóbulo Isturiz, quien fue el orador de orden de esta sesión, y comentaba, Hoy, 200 años después, los hijos de Simón Bolívar y el gigante Hugo Chávez continúan batallando y luchando por la independencia de la patria. El enemigo es la misma burguesía y fuerzas imperiales que desean tomar lo que pertenece al pueblo. El gobernador señaló, como este 5 de julio, todos los venezolanos conmemoran los 204 años de la independencia nacional, teniendo en sus manos una nación valiente e independiente de cualquier pretensión imperial, con una revolución socialista, humanista y chavista. Esta patria y libertad es gracias a nuestro pueblo y libertadores que lucharon por entregarnos un país libre y soberano. Patria que fue rescatada y consolidada por nuestro comandante eterno Hugo Chávez, al defender la independencia nacional, luchar contra el imperialismo y darle carácter de patria nueva, socialista y revolucionaria. Fueron palabras también del gobernador del estado en Suátegui, Aristóbulo Isturiz. También recordó como el Supremo Congreso de Venezuela contó con el apoyo de los representantes de las provincias de Caracas, Barquisimeto, Cumaná, Barcelona, Margarita, Mérida, Trujillo y de la gran mayoría del pueblo venezolano. El 5 de julio de 1811 firmaron el acta que selló la independencia de Venezuela.